Como lo hemos sido, yo estoy con una logística y la esperanza básica, aunque a la gente. Sí, sí, una cosa paspesa, una cosa que duro. Esta es la primera vez que pensé que me he jugado con ellos, que me ha dicho que yo. De verdad, yo soy muy contento, porque yo no estoy muy bien cuando ero aquí, pero no me he respetado con ellos y con los ciudadanos. Entonces, soy muy contento. Me he respetado un disco allí tanto. Entonces confía que me he respetado que me he respetado, que me he respetado. Es decir, me he respetado todo el tiempo, porque yo no estoy muy contento pero no hay como una cosa... No es muy contento. O sea, también, una verdad, pues y un punto, todo uno de los años.